Confieso, me enamoré como un niño y siento que no estoy arrepentido Disfruté de tu experiencia hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su alcoba y de su almohada, la tuve beso a beso, piel con piel Y el sol me sorprendió por su ventana, cansado de deslilio y de pase Hasta ayer, hasta ayer Y perdonaste señora, pero cuando la alma llora El silencio no es remedio, para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce no me la hará Supe que en ti no me la hará El mal que quiso en todo el tiempo Le hará lo mismo que a mí Mi dulce no me la hará Le hará lo mismo que a mí Soy muy triste Y como ríes Que me llamen vagando borracho Y loco no importa Estoy me vienes por esa mujer Me ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Que me llamen vagando borracho Me abandonó Y destrozó Mi corazón 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 Mi corazón